¿Entonces estás confirmando que te gusta el huevo? No, he dicho que de niño comía testículo de toro. Uy, qué rico, qué rico. ¿Qué? ¿El testículo de toro se come? ¿Quién putas come testículo de toro? ¿Quién putas de niño come testículo de toro? No quiere decir que me guste el huevo. Porque... ¿A qué huevo te estás refiriendo? ¿Al huevo del toro? ¿O al huevo del huevo? ¿Del huevo ese? ¿El otro huevo? Porque el otro huevo me encanta. ¡Ay, sí!